al hermano, porque fue en la casa, en la vivienda del hermano, el secretario de Servicios Públicos de la provincia. Así que si les parece, vemos a las imágenes que tienen que ver con este ataque que ocurrió cerca de las 3 y media, más o menos, en la calle Mitre, al 1638. Esto es en Chacras de Coria, ahí en Luján de Cuyo. ¿Quién vive en esa casa? Vive Charbel Mema, que es hermano, que tiene 28 años, vive con su novia desde hace un tiempo, que es hermano justamente del secretario de Servicios Públicos de la provincia. Anoche vivieron una noche de infierno y ellos aseguran que salvaron su vida de milagro, porque atacan la vivienda, pero con este tema. Viene esa puerta, es la puerta principal. La incendian totalmente desconocidos, no hay detenidos sobre este caso. Comienza a incendiarse toda la vivienda, se corta la luz y se llena de humo. Ellos dormían, él se despierta por la explosión porque se cree que explotaron todos los vidrios. Se cree que él, ese es el ruido que lo termina despertando. Su novia dormía, la levanta, porque estaba dormida y se van a buscar aire, abrir una ventana. Se han salvado de milagro. Se han salvado de milagro. Pero si les parece, escuchamos el relato y después agregamos algunos datos más sobre eso. No sé, yo estaba durmiendo y sentí ruidos, pensé que era un terremoto. Vi cuando salí de la habitación, había un montón de humo y hacía mucho calor. Llegué a sacar la cabeza por una ventana y empecé a gritar para que alguien nos escuche. Nos escucharon y nada, por suerte nos pudieron escuchar. Llegó a la policía, rompieron la puerta y pudimos salir. Todo comienza en la puerta, por lo que vemos. Yo creo que en la puerta y acá en la entrada de este como living sería. Me imagino que por acá. Y después se prende todo fuego, el techo, paredes. Sí, yo todo eso no lo pude ver porque el humo tapaba todo. Yo no veía nada. No podía ver nada y no podía respirar. Así que miraba para afuera, por la ventana, porque para respirar no... Yo no pude ver todo esto. De hecho, todo esto lo estoy viendo recién hoy porque anoche, nada, claramente se cortó la luz y no se veía. Estaba todo oscuro. Todo esto lo estoy pudiendo ver ahora desde esta mañana. Te despertás vos por la explosión que podrían haber sido los vidrios. Te despertás a tu novia y ahí había todo humo. ¿Y qué intentan hacer? Nada, quise salir por una puerta. ¿La de atrás? La de atrás y se arrancó el picaporte cuando en la desesperación. Así que nada, ahí ya estábamos atrapados y... Nada, sacamos la cabeza por la ventana y tratamos de empezar a gritar y... ¿Respirar? Porque no podían respirar. Respirar, respirar porque no podíamos respirar y... Traté de ir una vez hasta allá a ver si podía abrir y no... No pude, volví y... Y mi novia fue corriendo hasta la pieza y agarró mi celular y ahí lo llamé a mi hermano. Y bueno, nada, estaba llegando la policía y todo. ¿Y sacaron la cabeza por la ventana y también un colectivero? ¿Me decís que los ayudó? Sí, cuando empezamos a gritar se paró un colectivero y un guardia de una casa de acá cerca. Y por suerte había un móvil muy cerca que estaba pasando y a los... Al minuto, a los dos minutos vino y pudieron empezar a romper la puerta y vamos a salir. Y salieron por esta puerta, por la de ingreso, por la principal. Salieron por la de ingreso, por acá, por donde estaba todo el... Por ahí salimos corriendo. ¿Qué crees que pasó? Porque fue intencional. ¿Con qué tendría que ver esto? No, la verdad que yo no tengo idea. Yo no tengo ningún enemigo, no tengo ninguna persona con la que pueda tener un problema. No tengo problema con nadie. Me tengo muy bien con mis vecinos. La verdad que no me imagino con qué puedo decirte. Soy sincero, no me imaginaba que me podía pasar algo así. Y no me imagino qué puede haber pasado o qué no. La verdad que no sé si... No tengo idea. ¿Tengan relación con tu hermano, con el gobierno? Y lo que pasa es que la verdad que no sé, en realidad. Yo no me imagino... No lo sé porque no me lo puedo imaginar. Yo no me podría imaginar que por algo político, por lo que sea, alguien pueda venir y prenderle fuego a la casa de alguien. No, no. Nos podríamos haber muerto, en realidad. Sobrevivimos porque había gente cerca, porque me pudieron escuchar los gritos y porque había un policía cerca. Yo no creo que alguien pueda matar a alguien o prenderle fuego a la casa por un tema político. Entonces, la verdad que no sé. Yo no me lo imagino porque no lo podría hacer. Entonces, no sé qué decirte. ¿No viste nada raro en los últimos días? ¿No recibiste amenazas? No, nada. Nada, cero. De hecho, anoche estuve comiendo sofí con mi padre acá. Yo llegué, estaba cenando con unos amigos, llegué como a la una y no había ningún problema. Nunca he tenido un problema, nunca he tenido una amenaza de ningún tipo. No tengo idea de qué poder pasó. ¿Vos no trabajas para el gobierno? ¿Tenés panaderías? Sí, no. Yo con el gobierno no tengo nada que ver. No trabajo para el gobierno, nunca hice nada con el gobierno. Yo me dedico a la actividad privada, con las panaderías y mis proyectos, pero con el gobierno nunca he hecho nada. No tengo nada que ver con el gobierno. Sí, para agregar cortito, hay una investigación en marcha. En marcha, pero hasta ahora no hay novedades. No se sabe nada. Nada se sabe. Les decía que toda la casa está enrejada, la puerta de atrás que daba al patio se había trabado porque intentan salir, se cae el picaporte y como estaba todo oscuro y había humo, no ven más. Y por el único lugar que podían salir de la vivienda era por la puerta principal. La que estaba incendiada. Así que tuvo que ir la policía. Cuando la policía rompe, que gracias a Dios llegó muy rápido, rompe esa puerta y pueden salir entre el fuego, logran salir él y la novia y así se salvan. Él dice que por cinco minutos nos salvamos. Habló el hermano de él. Habló el hermano, el secretario de Servicios Públicos de la provincia. Así que les parece, si lo escuchamos, él dice que tienen que ver, podría tener que ver esto con el paro y también con el tema del Mendotra. Un hecho muy grave, cerca de las 3, 4 de la mañana, en la casa de mi hermano menor, que tiene 28 años, rompieron una ventana, tiraron un combustible, prendieron fuego, ahí muy cerca de donde nosotros tenemos, mi familia tiene negocios ahí de toda la vida, en Chacras de Coria. Se salvó de casualidad, pudo una persona que iba caminando por la calle llamar a la policía, pudo llegar rápidamente a un móvil policial y poder derribar la puerta de entrada para poder liberarlos. Bueno, tuvieron inhalación de humo, se despertaron con una explosión muy fuerte. El policía también sufrió, digamos, las mismas consecuencias de haber ingresado a poder rescatarlos. Así que, bueno, de salud están bien, digamos, un hecho muy traumático, sin duda. En este momento no descartamos nada, ¿no? Pero no entraron, no quisieron entrar, rompieron una ventana y metieron combustible. La verdad que es complicado cuando yo, en mi caso personal, desde el principio del año sufrí mucha, digamos, divulgación de información personal, de información mía particular en las redes sociales, en algunos medios y eso a uno, sin duda, lo deja más expuesto, ¿no? En el marco del cambio del sistema de transporte, más allá de las críticas que nosotros las aceptamos, las tomamos y siempre lo recalco, ¿no? Es lo que nos ha ayudado a irlo mejorando y a estar mucho más cerca de la expectativa que tiene el usuario del servicio y creemos que hemos ido avanzando en valla de las críticas, pero también hubo muchas manifestaciones de violencia, de exposición de mis datos personales, de mi situación personal, de datos de mi familia, que ocurra justo un día de paro, en donde estamos garantizando el transporte, en donde ya estaban empezando a salir los colectivos y, bueno, genera dudas, pero está en mano la justicia. Bueno, ¿algo más para llegar? Para cerrar solamente que ya hubo un episodio con antecedentes donde en una de las panaderías que tiene la familia, el hermano, en el marco de esto, de la negociación del tema Mendotran, pintaron enfrente de la panadería con amenazas y también rompieron todos los vidrios. Qué loco, ¿y no hay ninguna cámara del lugar, algo que podría haber tomado nada? Por ahora no hay novedades. No se ve nada. No, por ahora no se vería, pero desde el Ministerio de Seguridad nos dicen que están trabajando, pero sin novedades hasta el momento. Sin novedades. Gracias, Marcela. Gracias, Marcela.